Música Tomaré con fuerza mi bandera, gritaré por donde quiera El día de hoy, 15 de noviembre, se conmemora en Guatemala el Día del Adulto Mayor Una iniciativa por la que ha trabajado mucho el doctor Manuel Valdizón Al igual que la ley del adulto mayor Y hoy precisamente la bancada viene a compartir con la Asociación de Adultos Mayores Los de la Tercera Edad Porque es una muestra de cariño, de aprecio hacia nuestros adultos mayores Quienes han dejado su vida, su trabajo, por su familia y por una Guatemala Pero que lamentablemente el Estado no ha cubierto las necesidades del adulto mayor Nosotros estamos bastante contentos por el apoyo que me ha recibido de la bancada líder Como digo yo, la gloriosa bancada líder nos ha apoyado desde hace mucho tiempo Es la única bancada que apoya al adulto mayor Y el único diputado que a mí me escuchó cuando andaba hace 10 años en las calles Peleando por el adulto mayor Fue el diputado, que en ese tiempo era diputado el doctor Manuel Valdizón Que gracias a aquel presentó la iniciativa de ley del adulto mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!